Este proyecto está siendo desarrollado en el Laboratorio de Investigación Multidisciplinaria en el área de robótica junto con la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad Privada Antenorrego. Sabemos que la agricultura en el Perú es un segmento muy importante y en constante expansión. Los campos de cultivo están creciendo y su monitoreo se vuelve cada vez más arduo. Debido a esto, se está trabajando en un sistema que sea capaz de obtener imágenes aéreas del campo de cultivo para que un robot agrícola, como el caso del Farmo Tupao, decida si debe actuar o no sobre algún área. Este sistema obtiene imágenes desde un dron y aplica diferentes técnicas de procesamiento de imágenes, como son el filtrado, para obtener imágenes más líquidas, reconocimiento de formas, reconocimiento de colores de las plantas, principalmente rojos y verdes, y segmentación por áreas. Todo esto para determinar dónde se encuentran las plantas, su tamaño y estado. Así, por ejemplo, si se detecta una planta a la que le falta agua, el robot es capaz de dirigirse hasta dicha posición con el fin de irrigarla a color de su tamaño. Los pasos que el sistema realiza para conseguir este reconocimiento se dividen en 1. Se toman imágenes de plantines con un dron con el fin de ser enviadas a un servidor para ser procesadas. 2. Se reconoce la zona de interés mediante códigos QR ubicados en los contornos de la zona donde opera el robot. 3. Se ecualizan y segmentan las imágenes dentro de la zona de interés para poder reconocer los diferentes plantines. 4. Se analizan las imágenes procesadas para encontrar las posiciones de los plantines dentro del espacio de trabajo. 5. Se envían las órdenes hacia el robot para que éste se desplace a la posición determinada y actúe sobre el cultivo específico. 6. Se analizan las imágenes del tells de estas intencittleadas. 7. Amogés en los truces. 7. Amogés en los truces. 7. Amogés en los truces. 18. Amogés en los truces 9. Amogés. 19. Amogés. Gués.